El pueblo en que yo nací Entre las sierras está Y en esas sierras las antes No alegran con su cantar Al ver a su alrededor Un manto verde verás También algún labrador Que termina de sembrar También verás Los domingos sus muchachas Con dos lindas trenzas largas Y su vestido de volar Pueblito en que yo nací Yo nunca te olvidaré Y aunque esté lejos de ti Siempre te recordaré Pueblito aquí Por eso te canto así Y espero que ya muy pronto Otra vez vuelva a estar ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!